Recuerde que puedo despedirlo inmediatamente. Ah, pero no le voy a dar ese gusto, licenciado. No, desde este momento recibo a usted mi renuncia irrevocable. Me oyó irrevocable. ¡Aceptada! ¡Lárguese! Ah, no, 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 tampoco así de lárguese. No, deje de desahogarme. Si tengo algunas palabras que decirles aquí a todos mis excompañeros. Sí, señor. Bueno, ustedes tienen un concepto muy equivocado de lo que es la burocracia. ¿Saben de dónde proviene esa palabrita? Buró del francés. Bureao, que en español quiere decir escritorio. Y cracia, del griego kratos, que significa poder. En otras palabras, es decir, ustedes ejercen el poder desde los escritorios. Pero no toda la culpa es de ustedes. No, si ustedes son buenas gentes. La culpa más bien es de sus superiores, de jefes como usted y de muchos como usted, que son aves de paso, que no han sabido inculcar en los empleados públicos el verdadero sentido de la burocracia y la responsabilidad que ésta encierra. Porque las fallas en la administración frenan el desarrollo, el progreso, la democracia. ¿Y saben lo que es democracia? El poder del pueblo por el pueblo. Y aunque ustedes también son pueblo, se olvidan de los que están allá afuera, de los que esperan, de los que hacen colas como estos, que también son pueblo. Y que ellos dependen de ustedes, pero ustedes también dependen de ellos, porque ellos al pagar sus impuestos, sus contribuciones, están pagando los sueldos de todos ustedes, sus vacaciones, sus servicios médicos, y sus jubilaciones. En otras palabras, todos necesitamos de todos. Vivimos en un mundo agresivo, en un mundo angustioso, en un mundo donde nadie creemos en nadie, hemos perdido hasta nuestra propia fe. ¿Por qué? ¿Por qué les estoy hablando? Si a lo mejor ni me entienden, estoy predicando en el desierto, de manera que ya me voy. Licenciado, me voy. No me corren. ¿Y saben una cosa? Los voy a extrañar. De manera que, adiós, mis excompañeras y excompañeros de trabajo, si a ellos se le puede llamar trabajo. ¡Bravo!